Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Continuamos con el tema del desastre de la diabetes. En el episodio anterior le estaba explicando que lo que hay detrás de todo el problema de que la diabetes no se resuelve es que todo el énfasis de la medicina y de la industria médica es que hay que medicar la diabetes. No le enseñan al diabético cómo evitar que esa azúcar suba. Cuando esa azúcar sube por ahí para arriba es muy tarde, es muy tarde. Ya hay daño celular, ya hay daño a los riñones, ya hay daño a la vista, ya el hombre se quedó impotente. Es muy tarde. No sirve esperar que suba para entonces medicarla. Aquí lo único que funciona es enseñar a ese diabético a que hay ciertos alimentos que él come, que suben la azúcar y hay ciertos alimentos que no lo suben. Y si usa más cantidad de los alimentos que no lo suben, esa azúcar sube y baja otra vez y se pone normal y se mantiene, ahí no hay problema. Pero cuando pasa de este punto, de ahí para abajo, lo que hay es destrucción. Destrucción. ¿Qué es lo que le pasa al diabético? Se le destruye el cuerpo. Entonces todo el énfasis que se está aplicando con los diabéticos está incorrecto. Está incorrecto. Mi conclusión y perdónenme, mi conclusión es que lo que está detrás es el señor dinero porque yo veo todos esos estudios clínicos que están allá. Mire, yo hice una reunión, una recopilación y recopilé 27 estudios clínicos recientes que demuestran que no se puede controlar la diabetes si no se controlan los carbohidratos, que es lo mismo que digo en el libro El Poder del Metabolismo. 27 estudios clínicos de las mejores universidades, de los mejores científicos. ¿Cómo es posible que estos especialistas en nutrición, que estos médicos especialistas en diabetes no se estén dando cuenta de que esa información está ahí si está en los mismos estudios clínicos de ellos? 27 tengo. En el libro Diabetes Sin Problemas que estoy ahora para sacar en enero, este libro sale, Diabetes Sin Problemas. Este libro le va a pisar unos callos algunos, ¿me sigue?, porque en verdad está diciendo la verdad, pero estoy poniendo todos los estudios clínicos que demuestran que efectivamente no hay ninguna forma de controlar la diabetes si no se controlan los carbohidratos, no existe. Entonces, veo que lo que está pasando principalmente es que está el dinero detrás. Ahora, continuando con este tema de la diabetes, fíjense. Fuera de que se está tratando de medicar en vez de educar para que no suba esa glucosa, para evitar el daño, pues lo otro que está pasando es que en realidad el diabético, el diabético, el diabético tiene un problema ya de actitud que le voy a decir de dónde sale porque tiene cierta razón para tener esa actitud, fíjense. Un diabético, la primera vez que el médico le da la sentencia y le dice, eres diabético, tienes que tomar medicamento para siempre, ¿ok?, ya le dio la mala noticia. Junto con la noticia le dice, es para siempre. O sea, esta es la sentencia, eres diabético, tienes que tomar medicamento y es para siempre. ¿Pero qué puedo hacer? No, ya eres diabético. ¿Pero hay algo que yo pueda hacer? No, es muy tarde, eres diabético, ¿ok? Pero mire doctor, no puede ser porque yo... ¿Eres diabético? Eres diabético, confróntalo, ¿ok? Ya le dio la sentencia. Ahora, ese diabético puede que en el momento el médico le dé un poquito de esperanza y ese diabético diga, piense, bueno, deja ver, hay otros diabéticos que están por ahí vivos, yo puedo hacerlo. Doctor, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago para yo controlar esto? Ah, pues vete donde la nutricionista o vete donde el educador en diabetes que allá te van a decir cómo controlar la diabetes y mientras tanto tómate este medicamento y este medicamento y este medicamento y este medicamento, ¿ok? Ahora va este, va acá donde el otro experto. El otro experto le dice, mire, los estudios clínicos reflejan que usted lo que tiene que hacer es contar calorías, que por cierto es un dato falso, falso. Un diabético se pone a contar calorías y no controla los carbohidratos y se va a morir de diabetes, asegurado. Usted lo que tiene que hacer es contar calorías, usted lo que tiene que hacer es comer 6 comiditas pequeñas al día, no las puede comer muy grandes porque le sube el azúcar, falso también, le dan una información que es una información errónea. Esa información errónea hace que ese diabético se va con una información falsa en su cabeza. Ahora llega a su casa, trata de contar calorías, trata de comer 5 o 6 comidas pequeñas al día y sin embargo la azúcar sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo el azúcar, sigue subiendo el azúcar. Llega un momento que ese diabético regresa al doctor, cuando le hacen la prueba el doctor dice, estás mal, oye tú estás mal, estás de mal en peor. O sea que ese diabético trató de hacer lo correcto, lo que le dijo el experto, pero como eso que le dijo estaba equivocado, ahora resulta que entonces tiene la azúcar más alta, como tiene la azúcar más alta y le subió la presión, le subió los triglicéridos, le subió el colesterol, pues aunque él está tratando honestamente de hacer lo correcto, lo que le dijo el experto, pues ahora este lo está regañando. O sea que es, fíjese, si usted hace una cosa bien, ¿qué usted espera? Pues usted espera los resultados, pero si usted hace una cosa exactamente como se lo dijeron y se pone peor y tras de eso lo culpan usted de comelón, como pasa aquí en este cuadro, pues simple y sencillamente ese diabético ¿qué le pasa? El diabético ese llega a una conclusión, nada sirve. Y le voy a decir cómo empieza a pensar un diabético, voy a hablar con cientos de ellos. Empieza, mire diabéticos que me dicen a mí, Frank, yo me como lo que me dé la gana. Y yo, fulano, ¿cómo tú te vas a comer lo que te dé la gana si tú eres diabético? Te va a cortar las piernas, te vas a perder la vista, te va a dar un ataque al corazón. Frank, no vale la pena. Estos son colores que no son miembros naturales que entran en la calle. Me dicen, no vale la pena porque mire, yo he hecho todo lo que me dice la nutricionista, yo he hecho todo lo que me dice el doctor, como quiera, los exámenes todos me salen mal. Entonces si todo me sale mal, yo pienso, estoy haciendo todo esto y como quiera me sale mal, pues entonces, que se chave, que se jota, lo que sea, yo me voy a comer lo que me dé la gana. Si de todas maneras me voy a morir de algo y ese diabético cae en apatía. Apatía quiere decir, es un estado emocional donde la persona ha decidido que nada vale la pena, que no hay nada que hacer porque de todas maneras nada lo va a resolver. Cuando una persona cae en apatía ya no hay solución. Así están la mayoría de los diabéticos que están allá afuera. Están en apatía y están en apatía porque la información que le están dando es errónea. La información que le están dando no es conducente a que la persona controle la subida de azúcar. La información que le están dando no es conducente a que el médico lo pueda felicitar por su buena ejecutoria porque la información que le están dando es falsa. No se puede controlar la diabetes contando calorías. No se puede controlar la diabetes simple y sencillamente comiendo muchas comiditas al día haciendo ejercicio. Eso no lo hace. Si usted no controla los carbohidratos, hidrata el cuerpo y adquiere un estilo de vida que mejore su metabolismo, no hay forma de controlar la diabetes. Es una muerte segura. Entonces a mí lo que me da pena de todo eso y por eso he estado escribiendo este libro, Diabetes Sin Problemas. Fíjese, este libro se llama Diabetes Sin Problemas y tiene un segundo título que dice El control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo porque estoy utilizando los datos que hemos adquirido a través de 15 años ayudar a más de 100 o 200 mil personas. Esos datos que hemos visto que funcionan aplicándolos para controlar la diabetes y definitivamente que los diabéticos que lean este libro y que lo hagan van a tener buenos resultados y van a tener médicos que los felicitan y van a tener médicos que realmente no le van a seguir subiendo los medicamentos sino que van a seguir quitando los medicamentos. Eso es lo que hay que hacer aquí. Entonces, esta es la diabetes. Esa es la situación con la diabetes. Si usted tiene un ser querido, si usted tiene alguien que usted aprecia, que padece de diabetes, por favor, por lo menos regálele el libro, aunque sea el de Poder del Metabolismo, que lea el capítulo sobre la diabetes, que lea, que haga la dieta 3x1, que tome agua, que se quite de los refrescos, de los condenados refrescos y usted va a ver una mejoría y esa persona usted la habrá ayudado. Por lo menos en lo que llega el nuevo libro que es Diabetes Sin Problemas ayuda a esas personas. La información que le están dando es falsa, no es verdad. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.